Tic Tic Tac, Tic Tic Tac, que es el sonido de mi corazón. El diseño del menú es muy semejante al original para Android, en las opciones hay botones que bueno no sé para qué sirven XD. El juego no tiene idiomas para escoger pero eso no importa. Lo de arriba hay dos resoluciones para jugar, puedes elegir a tu gusto si quieres probarlo. En un jugador tiene 8 mapas y modos únicos en cada partida. Las texturas de la tubilandia es la misma y los controles acompañado también. Este botón que ven sirve para indicar cuántas tubipapillas te faltan. Los 3 mapas tiene el ciclo original para ordenador. Y ahora este modo nuevo que observan digo que está en alta dificultad para ganar ya que toda la visión es roja como el modo versus y la ambientación está reducido seguido con el grito de Tinky Wiki. Los otros 4 mapas están sacados entre Slendytubies 2 y 3 y aquí lo voy a explicar. Este mapa de las afueras está sacado del segundo juego. Hay un poco de bug supongo porque a medida que corres o caminas la pantalla se distorsiona cada vez, pero eso no afecta el juego y no da nada de congelación. La amenaza única del mapa es obvio que la ala, el modelo del enemigo es muy original que la versión de ordenador, excepto por su grito porque está cambiado. No sé que diría XD, está chido el modo aterrador de la instalación de natillas con su única amenaza Dixie. Ah pero no es todo, el modelo de Dixie está parecido a un jugador solo sin su motosierra y no sé cómo atacaría a este enemigo y también no tiene su grito original. Pero bueno continuamos con lo demás. El mapa de día en la instalación de natillas, tiene un poco de bugs pero vale la pena aceptarlo, lo alucinante es que tiene un efecto de lluvia porque Theox nunca lo hizo en sus juegos pipipipi. La amenaza del juego es el guardián malvado, y su aspecto es muy similar a un jugador normal, desde ahí se le puede aparecer. Lo malo de ahora es que no tiene su grito y está cambiado, pero bueno que se le puede hacer. Sigamos. El mapa del centro secreto está muy buena y semejante al original, aunque es complicado ganar porque debes subir el brillo. La amenaza única es Poder Slendytubies 2. Afortunadamente está su único grito sin cambios ahora. El menú tiene tres únicos servidores hasta el momento. Ay, lo clásico que hay aún es cambiarse el nombre sin registrarse xdddddddddddddddd... ¡CÁLLATE! Una lástima que tenga que decirles, porque no había salas abiertas y solo tuve que crearme una a ver que uno por lo menos entré. El modo versus sigue siendo el mismo como el original, aunque en algunas mapas o ocasiones aparecen bugs. Y para finalizar todo del juego, podemos cambiar la linterna por una de cualquier juego de la saga. El primero es la cámara del juego original de Slendytubies 1. El segundo es la cámara de visión nocturna de Slendytubies 2. El tercero es la cámara de la campaña de Slendytubies 3. Hasta el momento están todas las funciones del juego original en el mod. BT Games lanzó 4 Gameplays del juego pero en subversión anterior. Según mi mente lógica, estará mostrando el juego en su canal cuando siga actualizando el juego. En mi opinión, el mod está chido no le veo fallas bastantes incluyendo los bugs de siempre, pero bueno eso será reparado muy pronto. Espero que esto sea un buen mod más que el original. Y bueno gente hasta acá termino un vídeo rápido para cerrar un domingo con ustedes, y como siempre el link del mod estará en la descripción, siempre siendo muy humilde. Banda avisó que esto solo fue un breve vistazo del juego, el desarrollador probablemente siga sacando cosas nuevas del mod en un futuro y este vídeo sea muy antiguo. Si hay novedades en la próxima versión con gusto lo pruebo y veo si hacer un vídeo o no. Nos vemos.